En el libro de Políticos y Sociales 1, en el primer módulo, conocemos a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates. Sócrates muere por intentar enseñarle a los jóvenes la verdad a razonar. Desafortunadamente, la verdad en la política a veces no es útil. Eso lo sabemos todos. ¿Por qué no es útil la verdad? Porque a veces hay intereses que hay que proteger. Y los intereses de toda la comunidad a veces hacen que mintamos, como sucedió con el caso de los griegos. Los griegos estaban amenazados por todos los pueblos alrededor y por lo tanto tenían que mentirle a su pueblo para gobernarlo de la forma en que el pueblo de otra manera no hubiera querido. Se convirtieron en obreros casi esclavizados por las ideas de aquel entonces. Sócrates le enseñó a la clase aristocrática, a los jóvenes aristócratas, que sus padres mentían. Eso motivó que lo mataran. Platón fue su discípulo y a la muerte de Sócrates se decide escribir lo que conocemos como los diálogos de Platón, los diálogos socráticos. Estos diálogos incluyen un montón de reflexiones acerca de cómo se debe realizar el gobierno por medio del sistema de Sócrates llamado la mayáutica, donde la pregunta que hace el alumno se contesta con otra pregunta para que el alumno al final dé la respuesta. Vamos a ver acá el concepto de la república, donde Sócrates, que en realidad ya está muerto, y que es escrito por Platón, que se acuerda de aquellos diálogos, nos revela algunos de los misterios técnicos de la política. Gracias. Gracias.